Venga, lo que vamos a hacer el año que viene para los valientes Voy a copiar el PROM porque ya que lo tengo Sí, bueno, pero... Bueno, algunos de aquí tampoco... Quiero... Quiero que escribas El programa Hola Mundo, ¿os podéis callar por favor? Hola Mundo en C++ Yo no me acuerdo, era lo que quiero, el resultado, vale El objetivo Es que el alumnado entienda El programa Ya está, no me voy a enrollar mucho Está dirigido a alumnado de primero de bachillerato Que ya ha programado algo en Python ¿Qué más? Usa un estilo Didáctico y Simple Esto ya lo tengo puesto yo, ahora lo entregáis, ¿vale? Pero quiero que veáis el código Si alguien ve lo que pone ahí No me vale No me vale, no me vale Ahora digo por qué No puedo parar Pero no lo quiero parar Está bien porque vamos a hacer el resumen Y ha aprendido de mí Porque ya otras veces me la ha puesto las partes del código Y no me la ha puesto entera Y yo ya le he dicho Me puedo poner... Está bien, pero ponme el código entero Y esta vez no lo he tenido que decir Y me voy a poner el código entero Ahora le voy a decir Bien, perdona Se me ha olvidado decirte Que uses using namespace standard Pablo, ya que el otro día rectificó sobre sus propias palabras Digo algo y luego digo Tres días después digo que he equivocado No sé Vale, ¿por qué he puesto using namespace standard? Esto lo tenéis Porque me quito de escribir aquí Me quito de escribir aquí STD 2.2. ¿Vale? Entonces el programa es así Primero Importa las librerías Con la almohadilla Include la librería Iostring ¿Y string qué significa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? O sea, perdona ¿No sabe lo que significa string? Lo traducen A ver Una cosa sabe inglés Y otra Sabe inglés aplicado Si tú me dices string Yo te digo flujo Y ustedes no van a decir que es flujo Pero la idea es ¿Qué palabra has dicho tú? Arroyo La idea es de algo que corre ¿Vale? Entonces ahí es flujo dentro de la salida Y la traducción Y la traducción Un buen traductor A lo mejor el orden Y la IAR Yo no sé cómo lo traducirá Pero un buen traductor Te va a traducir flujo ¿Qué sabe de informática? Te va a traducir flujo No le va a decir Arroyo ¿Yo qué es? ¿Y yo? Está muy guay Lee libro en inglés Y luego en español De informática Porque ve Que cada cosa Tiene un vocabulario distinto Y es súper amplio Está muy chulo Using next space estándar Es que usen La entrada y salida estándar Que es el teclado Y la pantalla Y luego el main Es el programa principal Que tiene cada uno Cout Imprime en la pantalla ¿Qué imprime en la pantalla? Hola mundo Y el L Significa fin de línea Y luego devuelve un cero Y tiene llave ¿Qué diferencia hay con Python? En Python Las estructuras se definen Con tabuladores Aquí con llave ¿Vale? Aunque esos son los tabuladores Por claridad Yo podría poner esto Aquí pegado Y funcionaría Y luego el return cero Es para la salida Os lo explica Y os lo leéis Que pasa lo copio Y lo pegado Os explica línea por línea Pero yo Yo soy muy de Ya lo leo yo Y si no me entero de algo Ya leo la explicación Cosa que te lleva A instalar las cosas mal Y a equivocarte mucho Pero bueno No hagáis como yo Como el dicho es en inglés Don't do a 66 No Don't do ¿Cómo es? Ahí no se lo sabe Don't do a 66 ¿Vale? No hagas como yo Haz lo que te digo Pero no hagas como yo También está en España ¿Eh? También está en España ¿Cómo es? Haz como bien digo y no como mal Os calláis por favor Haz como bien digo y no como mal Bien Eso es Yo nunca lo veo la vez que usé nunca Me meten replic Os metéis en la cuenta C++ Le ponéis un nombre Pon un nombre Todo raro Growing Honest Comments Le ponéis Hola mundo Ana de Armas Que la tengo abandonada Ay este Luis Ana de Armas Ana de Armas Debería haberse un archivo main Pero atención a la sorpresa Que lo tengo hecho ya Que ya el Entonces me falta poner Aquí Y además Me va rellenando el solo Y aquí me falta el ¿Hay algún idioma que yo no sepa que vosotros sabéis? Yo que es de alguien que sepa italiano Esto no ¿Qué más me falta? El otro día vi un Esto está mal El otro día vi un meme Que decía un profesor de lengua El punto y coma Es un símbolo que sirve para hacer Está mal ¿no? Porque me dice que está mal Ah, vale, vale ¿El qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro que me quiere quitar la razón? Profe siempre tiene razón ¿Alguien sabe algún idioma que yo no sepa? Que me puede decir hola mundo en otro idioma El barra n es para hacer salto de línea ¿Alguien sabe italiano? Franceno Otro ¡Oh! Escríbemelo Escríbemelo Hello no será muy distinto ¿Eso qué idioma es? Holandés Y mundo tampoco Anda yo no sé nada de idioma pero podéis ver que hay idiomas que tienen el mismo origen tendrán el mismo origen pues parece a língua y como se dice por favor, baja la voz oh, ahí la pronunciación no tiene nada con el inglés yo escuché que hay un idioma hay un sitio en Holanda que hablan el mismo idioma pero hablan tan distinto que los mismos holandeses o belgas no lo entienden es verdad, ¿no? es que me lo contó un amigo y yo digo, pero no sí, sí, pero yo yo hablo holandés pero a mí los del pueblo de Alhambra no me entienden y yo digo, pero a mí me pasa yo voy a decirle a la gente le cuesta de la gente le cuesta Gracias.